Mi nombre es Gabriela Baeza, soy Country Manager de Energy System en México. Vengo a traer la propuesta que veis encima de la mesa. Quiero hacer que el país crezca en por lo menos un 40 o 50% para el año que viene en cuanto a volumen, unidades y pesos. Los invito a que pasen a ver a Star Factory y a Red con nuestros productos para que veáis todo el abanico que tenemos para poder hacer que el usuario final vaya a vuestras tiendas a comprar Red. Y sobre todo también agradecer a Marco que nos está ayudando bastante en cuanto a hacer que la marca se conozca en el país.